Que es fundador, entregó a los chalecos. Muchas gracias, tío. El día de hoy es una fecha importante porque significa, es un acto simbólico en el cual se le da la serenidad y confianza que van a trazar un nuevo camino a las chicas. Se les da vida porque son mujeres, son pendientes, esa valentía y fuerza la han tenido siempre. Hoy es un nuevo comienzo para ellas como motoclub oficial y el día de hoy nos vamos a chalecar. Permítanme, saco los chalecos. Gina, Isen, no estaba Isen, vicepresidente Jonathan. Isen, vicepresidente de Ficar, nuestro presidente Juan de Troncos. Angie, secretaria de Ficar, nuestro secretario Iván de Troncos. ¿Quiénes son? Nosotros, tesorero de Ficar, nuestro tesorero, Mike, de Troncos Motoclub. ¿Están de acuerdo en el chalecar a Free Kers? A favor. A favor. A favor. A favor. Muy bien. Solicito a Ivón. A favor, Ivón. Permíteme tantita. No es la vida. Ah, desatada. El día de hoy, entregamos tu chaleco. Fórzalo con orgullo. Pase lo que pase, cuentan con trocos motoclub. Muchas felicidades. Tres. ¡Fuera! 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 ¿Quién tienen? Eh... Tesorero. 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 Yo le entrego su chaleco a Sol. Tresorera. ¡Fuera! 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 Foto aca, volteen, volteen, volteen! ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias, secretario. Yo le voy a entregar a la señora Angie. Felicidades. ¿A Mauri? Yo a Gina Diffy. ¿Foto? Ah, bueno, no es fotos, es video. Me pegó un sticker. Yo le entrego a Les, también diciéndole que a partir de hoy ellas, con este acto, pueden ponerle chaleco con sus reglas y como ellas decidan, para que sigan formando más... ¡Le abrazo, le abrazo! Más bien, este, sigan agregando más miembros a su organización, a su club, y que tengan buenas rutas, que sigan creciendo y que nos vaya muy bien en esto, que están intentando. ¡Bravo! Ok, bueno, aparte nosotros, queremos darles un presente a ustedes, este es un símbolo que nosotros estamos haciendo en la tradición de troncos, ver un payacate con nuestros colores, y qué mejor hacerlo, un payacate con nuestros colores y en las mujeres, ¿no? Entonces, nuestros demás compañeros van a pasar en regales a una cada una de ustedes, ¿sí? ¡Bien! ¿Segretario? ¿Segretario? Angie. ¡Bravo! 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 ¡Tesorero! ¡Tesorero! ¡Eso! ¡Tesorero! 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 ¿Le va a dar tesorero? ¡Eres tu, Erato! ¡Eres tu, Erato! ¡Bravo! 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 Sargento de Armas Sargento de Armas Sargento de Armas ¡Ven a seguir! ¡Ya saben todos! ¡Bravo! ¡Toma dos! ¡Toma dos! ¡Acción! Para la señorita Sargento de Armas ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora sí, Vipi Azuleta Vipi Vipi Se va a peones si querés ¡Eh! Y Presidente 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 Bienvenido De la señora Matilda ¡Claradora! ¡Bravo! ¿La firma o...? ¿Y el regalo para su casa? ¡Ajá! ¿Ese es para el muerto? ¡Ese es para su casa! ¡Ese es de la casa! ¡Ese es para que ustedes lo tengan en la casa de su Montagro! Lo pueden tener y les deseamos las mejores ruedas ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!